Ni la mente ni el aprendizaje pueden entenderse sin la cultura. Lev Vygotsky. El psicólogo es un profesional dedicado al estudio y la comprensión de la mente humana y el comportamiento. La psicología es una disciplina científica que busca entender cómo las personas piensan, sienten y se comportan en diferentes situaciones y contextos. El Día Nacional de las Psicólogas y los Psicólogos tuvo su origen el 20 de mayo de 1994, cuando varias asociaciones vinculadas con la psicología se reunieron por primera vez estableciendo la fecha oficialmente en 1997. Esta conmemoración es para reconocer la labor de los profesionales de la psicología en la promoción y cuidado de la salud mental de la población. La psicología es una disciplina que se enfoca en el estudio de la mente y el comportamiento humano. Su práctica es fundamental para el bienestar emocional y mental de las personas. Actualmente existen diversas áreas de práctica en la psicología, como la clínica, la educativa, la social y la laboral. Los psicólogos trabajan con personas de todas las edades y en diferentes contextos, desde la atención individual hasta la intervención comunitaria. Es importante reconocer la labor de los psicólogos en México y en todo el mundo y reflexionar sobre la importancia de la salud mental en nuestra sociedad. ¿Qué podemos hacer como sociedad para promover la salud mental y apoyar a quienes necesitan atención psicológica? ¡Gracias!